Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encanto y lucidez Tú me sostienes y me conduces hacia la cubre de tu alquiler Tú eres la rosa, yo soy la espina, tú eres bien mío, lo sabe Dios Tú eres la dicha, yo la desgracia, tú eres el todo, la nada Dios Ahora que todo es diferente, dime de frente, di niña, di Porque me abate la mala suerte y me persigue con renes Blanca paloma sobre ese nido, canta amoroso cucurrucu Hermosos trinos hay paisanita, esos poemas eso eres tú Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo Por un beso yo no sé, no sé quién te diera por un beso ¡Gracias por ver el sexto! ¡Gracias! Gracias por ver el video.